¡A la Guardia Civil! ¡A la Guardia Civil! ¡Mira la arma! ¡Manda la arma! ¡Quieto! Así actúan los miembros de la Unión de Acción Rápida de la Rioja de la Guardia Civil. En este simulacro de cómo intervenir ante el supuesto de que un grupo extremista quiera atentar, los participantes en el proyecto de cooperación policial Euromet Police, que se celebra en el cuartel de la Guardia Civil de la capital riojana, han podido conocer de cerca estas técnicas y sorprenderse con la exhibición, como nos explica el delegado del Gobierno en la Rioja, Alberto Bretón. Lo que tenemos que destacar es la evaluación que han realizado las unidades de diferentes países que estaban aquí presenciando estos ejercicios, que se han quedado sorprendidos, aunque no tanto en cuanto que sabían de la calidad y, por supuesto, de la profesionalidad de la Unión de Acción Rural. Una treintena de representantes de fuerzas policiales de acción rápida de países de la Unión Europea y del Mediterráneo Sur han intercambiado en este proyecto de cooperación policial conocimientos y experiencias en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y las acciones criminales de individuos incontrolados armados. En la exhibición, los agentes también han mostrado el procedimiento estándar que marca la OTAN para rescatar a un herido lo antes posible en caso de un atentado o un ataque inesperado. Se trata de unas técnicas diseñadas principalmente para los acuerdos civiles destinados a Afganistán.